Gracias por ver el video. Él, sin el permiso de la municipalidad, colocó la bandera nacional ahí en ese redondelo. Se tomó la atribución de colocarla y él... ...y nosotros no le vamos a dar importancia. Simple y sencillamente no le vamos a dar importancia porque yo ando en otros temas más importantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.